Mi mamá es una persona muy buena, muy cariñosa y se da todo por nosotros. Para mí lo mejor que tengo en mi vida. Nos caíamos, ahí está mi mamá. Nos levantamos, ahí está mi mamá. Teníamos que ir a trabajar en las mañanas, ahí está mi madre para despertarnos. El mejor recuerdo que tengo de mi madre es que se iba a Ucaña y regresaba con una lecherita chiquita y me traía mazamora de maíz con leche. Se sentaba con nosotros en la mesa y nos enseñaba a ir a escribir, nos enseñaba a pintar, dibujar. Y siempre me decían estudien, estudien, salen adelante. Y te quiero mucho y voy a seguir todas tus enseñanzas que tú me has enseñado. Que la quiero, la adoro, la respeto, que ha sido mi fortaleza, que ha sido la columna vertebral, para que yo en estos momentos sea una persona divina. Mi madre justo ese día me prepara dos litros de leche hervida con cinco panes, con papas fritas y huevos. Y yo nunca tomé ese enayuno porque me fui a la OER y de ahí nomás me ayudaron al ejército. Tengo una madre por la cual sin pensar daría la vida, la misma vida que ella me dio. Para todas las madres del Perú, del mundo y en especial a las madres parconenses, mi reconocimiento por su amor, por su comprensión, su perseverancia y la lucha del día a día para sacar hombres de bien. ¡Feliz día, mamá!